Más de vacío ¿Y qué se rompe? Lavás el filtro No, no, mirá la de acá Parate arriba de las ruedas No, mirá el vacío acá Bueno, ahí están mirando el tema del cañito de lubricación que lleva por detrás del bloque el aceite hacia los los balancines de válvula de la tapa de cilindros del rastrojero de Cachi lo están probando porque aparentemente era como que había una pérdida de aceite por ahí y realmente lo probó recién Ricardo Decker no fue así así que están viendo a ver por dónde se produjo una pérdida de aceite ¿Qué manguerita? La manguerita, la juntita abajo la que le cambiamos Bueno, lo complicó a Cachi en el regreso de Río Ceballos una pérdida de aceite bueno, pensaban que podía ser el cañito que está por detrás del bloque y resulta ser que el caño está aparentemente bien hay una pérdida de aceite por ahí atrás en algún lugar escondido entonces están tratando de determinar cuál es anoche viniendo desde Río Ceballos vamos a ir un poquito más a la sombra si no me mata el sol a esta hora estamos todos recién levantados están tratando de determinar a ver dónde está esa pérdida porque perdió prácticamente todo el aceite ahora, no es por debajo es por algún lugar alternativo entonces están viendo si es la base del filtro algo que había modificado Cachi de lo que era la reforma que traen los Indenor la más moderna le había puesto una más antigua llevándolo más al original al año 1973 o lo que se usaba hasta 1973 y resulta ser que tuvo alguna complicación Cachi dijo, la tiro a la mierda pero bueno, tiene que ver con esto de agarrar y hacer modificaciones en el rastrojero y resulta ser que por querer llevarlo más al original empezó a fallar dice Cachi, vuelvo a casa y le pongo nuevamente la reforma del Indenor más moderno como tiene el avispón verde que es modelo 78 que hay un cartucho que es distinto con la base de filtro un tanto diferente estamos en el frente del hotel El Mirador de las Sierras acá en Villa Carlos Paz